Tío, si yo pongo la PEM Aquí O sea, la PEM Si yo pongo esto aquí Bueno, más cerca, perdón Joder Llegará el alcance de la PEM Hostia, me carga el suelo, seré imbécil El alcance de la PEM Pequeña llegará Bueno, si tienen un Thatcher seguro que sí, ¿no? Hostia puta Pablo, tío Hostia puta Pablo, tío Tú te estás cagando, tío Tío, me voy a cagar en Dios ¿Llegará la PEM Sí llega? Eso está aprobado O sea, ahí seguro que llega Pero si está en el pixel Total La PEM pequeña No sé si llega, ¿eh? La PEM grande sí, obviamente Porque tiene más alcance, pero Tiene un Glass Antes nos han pegado Una reventada Que flipas, tío Y ahora no han entrado A la de esta Y ellos también Ellos a 110, 120 Entonces, pues era algo más equilibrado Para todos Porque si yo me iba A sus servidores Pues tenía, pues eso 180, 200 Y jugar a ese PEM, pues Es una locura ¿Cómo se cambia de servidores? Pues Hace muchos años Era metiéndote en los archivos del juego No sé si a día de hoy sería igual Yo nunca supe hacerlo O nunca me interesé en hacerlo Porque siempre había alguien de De mi equipo que lo hacía Así que no Localización de la bomba segura Vamos a poner la garza La puerta más dura de la historia Que locura Montes inside Montes shot Ok Ah, que está en montaña Vivo todavía Lo podría haber acuchillado Sí ¿Y qué? Me hacía ilusión Matar toda la escopeta Tío Yo digo que Esta escopeta No sé Me gusta como Dispara, tío Esta escopeta De su vida, tío Se usaba muchísimo Pero muchísimo ¿Cómo que es? ¿Qué side? Está fumando por los hostes Bueno Como ya Buah Esta skin del gofre, tío Me parece guapísima Y no la tengo Pero llevo mucho tiempo igual Sin jugar ya en servidores Muchos, muchos años A lo mejor llevaré un año Dos años sin jugar ya Fuera de mi servidor ¿Sabes? A lo mejor alguna vez Pues sí que es cierto Que me he ido a Latinoamérica Por algún colega Para jugar alguna partida Suelta Una casual O lo que sea Pero yo ranked Lo que es jugar tryhard He jugado en Europa Y en NA Es que no me suele vender la ventana Ojo, por favor Solo os pido eso Todos los kazkan aquí Vale, tengo un tío aquí cerca Vamos a romper estos dos kazkan Lo primero Como suele haber la pay de W Me hace mucha gracia, tío Hostia Y se mueve justo Tengo el mejor timing De mi vida, tío O sea, el tío ese Se ha movido Porque ha querido Porque no sabía Que estaba cerca Cámaras Cámaras no hay ¿Sabes? Si está mirando cámaras Es que se duele Se duele Se duele Si duele Se duele No se mueve tú Tío, el puto kazkan Tío, es mi padre No se entra de nada What is it? Vamos a ser Garoch Me cagué encima Oh, he's going back He's going back Down, garoch No tenemos tiempo Chavales I'm checking the stairs Checking the stairs From the camera I'm fine I'm good To the fissure Yeah Nice Hostia, el timing Que he tenido Con el kazkan Tío No había cámaras Ningunas, tío Y el tío se mueve Por la cara ¿Sabes? El kazkan También Qué pesa el kazkan, tío Cómo diga el kazkan, loco Lo doy con toda mi vida Mi corazón Qué personaje más asqueroso Vale, aquí no podemos abrir A no ser que ellos Vale, no podemos abrir Ojo Tenemos un tío arriba, justo Vale Podríamos hacer una cosa Y es meternos Por las escaleras Estas de aquí Por aquí exactamente No, aquí no la jugamos ¿Sabes? Pero bueno Todo esto está limpio Tío Tío, de verdad O sea Puto kazkan de mierda, tío Otro Relájate Relájate Coño Vale Vale A la derecha On the bomb On the bomb On the bomb A bomb Fijan de bomb On bomb Nice Tío, el puto kazkan, tío Es que siempre me como trampas de kazkan, tío Es una locura Ostia, ostia 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 Gracias.